La quinta mejor jugada de este campeonato masculino por parejas Los protagonistas, los finalistas, Lasaigues Gattiker, Auguste Lasaigues Una de las tantas, porque hubo muchísimas buenas jugadas La definición fantástica en este caso de Hernán Auguste La cuarta mejor jugada, Ciro Novillo Mariano Lasaigues, Hernán Auguste de frente La gente que se asombra también, eh Qué tranquilidad, eh Qué manejo tiene Me refiero al pollo Novillo, al jugador de revés Otra vez Toquecitos contra la reja, casi la saca por la puerta Y el punto de Javier Ciro en definitiva La cuarta mejor jugada que escogió Padel Show La tercera Sanz, Díaz, Lasaigues Gattiker, semifinal Impecable Qué bien muñequeo La segunda mejor jugada Los mismos protagonistas Sanz y Díaz de espalda Lasaigues y Gattiker de frente Fantástico lo del galleguito Díaz, eh Y la mejor jugada que eligió Padel Show de este mundial De este certamen Por parejas masculinas Gattiker que sale La trae Sanz que define Un punto bárbaro, eh Música Un punto bárbaro, eh Música Un punto bárbaro, eh Música Un punto bárbaro, eh Música